que tal amigos de todo el país placer de saludarlos esta jornada estamos en vivo a través de mundo deportivo en bolivia para hablarles del nuevo jugador que tiene el cuadro de always ready kelvin en mateus que se ha convertido en la nueva adquisición del cuadro millonario que ha firmado su contrato por una temporada el jugador el nuevo jugador de always ready el jugador es brasilero prácticamente ya más de 10 años de carrera tiene el futbolista recordemos que kelvin mateos de oliveira nació en curitiba paraná brasil el primero de junio de 1993 actualmente tiene 28 años hizo su debut deportivo allá por el año 2010 en el paraná club donde dio el gran salto al fútbol europeo jugando para el porto de portugal estuvo prácticamente más de 9 años en ese equipo pero fue cedido a diferentes instituciones no perteneció al porto por casi ocho temporadas pero el porto no pudo afianzarse y el porto lo fue prestando a diferentes clubes no el primer club que lo cedió fue al río ave por dos temporadas luego pasó al palmeiras de brasil por una temporada también estuvo jugando en el sao paulo por una temporada después jugó en el vasco da gama por dos temporadas también estuvo jugando en el fluminense en los equipos más grandes que tiene el fútbol brasilero pero cada año fue pasando de equipo en equipo hasta que empezó a llegar al al coritiba de brasil pasó por el abahía fútbol club uno de sus últimos clubes fue el botafogo de brasil y también el último club donde estuvo jugando fue el vilanova fútbol club en brasilero actualmente que juega en la serie b de brasil el jugador brasilero perteneció varios años al porto de portugal donde fue cedido a varios clubes de brasil más que todo no sus únicas experiencias fueron en el fútbol de portugal el porto de brasil y el río ave fútbol club donde en el río ave fútbol club jugó cedido el jugador no tiene una racha de goleos se podría decir no ha pasado más de los 30 goles el jugador en toda su carrera deportiva el jugador juega como un extremo por el sector en derecho always ready lo ha fichado al cuadro millonario es una de las grandes novedades que llega al fútbol boliviano y esperemos ver cómo rinde este jugador no que estuvo jugando en grandes clubes del fútbol brasilero 28 años tiene el futbolista llega para hacer la nueva incorporación de always ready jugarla con mebo libertadores también jugar la división profesional del fútbol boliviano y lo que va a ser la nueva copa bolivia kelvin mateus de oliveira se ha convertido en el nuevo refuerzo del cuadro de always ready que ya se viene armando y reestructurando para lo que va a ser la copa libertadores de américa